Bien, de nuevo a ustedes, esta serie con los famosos. Ahí están viendo el video de Lady Gaga, de Lady Gaga y Bruno Mar. Es el video por excelencia de la revista Vírbora y de todos los medios de comunicación. Un video sencillo, pero que lleva a todos los millones de vistas del mundo. ¿Cómo va la migra? Don Carlos, muchas personas con esta noticia... Entendí ya lo de los servidores. Ya lo entendí. Muchas personas con esta noticia que tienen cita para después de esta fecha están muy desesperadas, estén tranquilos. Hasta ahora se dice que las fechas van a continuar, pero algún cambio que tengan ellos lo van a comunicar. Lo que pasa es que todavía no tenemos la comunicación porque ellos todavía no la han brindado. Así que ustedes lo que tienen es que tener paciencia. Su dinero no lo van a perder. La embajada no hace eso. Ya usted pagó su cita y la va a tener para la fecha en que está. O si hay algún cambio, esto lo vamos a tener inmediatamente. Ya sea efectivo el cambio. Te vamos con la llamada telefónica. Buena. Sí, buena. Deseo hacerle una pregunta a la doctora. Sí, su pregunta. Sí, adelante. Bueno, quiero preguntarle a la doctora lo siguiente. Yo tengo un tío mío que fue pedido por mi tía de Estados Unidos. Ya ellos se van, pero dejan cuatro hijos mayores aquí en República Dominicana. La pregunta es la siguiente. ¿Cuándo podrían ellos, ellos cuando lleguen allá, pedir a esos cuatro hijos? Inmediatamente ellos tengan su tarjeta de residencia. Gracias. Poden someter la petición. Como ellos son residentes, me imagino, en caso de que... Porque al parecer es una petición donde algún hermano o un padre está pidiendo a la familia y dejaron cuatro aquí mayores de edad, como ellos van a ser residentes, esos hijos tienen que estar solteros. Pero inmediatamente pueden someter lo que es la petición. Cuando le llegue su tarjeta. Porque al parecer son de esa petición. Otra llamada. Buena. Betty, no me haga pasar vergüenza. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, buenas tardes. Háblale a ver. Buenas. Buenas tardes. Sí. Licenciada, una pregunta. Sí. Me llegó el preaviso. Esto es como un mes, quince días. No me... Siempre miro el correo y luego que no me han escrito. No sé qué tiempo dura después de ahí. No, no. ¿Qué es lo que usted me conteste? No, no. Mire, no fue que me llegó el preaviso, sino que ya el caso se habilitó para que usted llene. Usted tiene que tener su número de caso y número de Invoice ID. Y si usted lo llenó, no solamente es el de ese 260, que es el preaviso. Son muchos documentos que usted tiene que escanear, que tiene que subir. También está el 864, que es la FIDAVI. También hay que pagar, porque quizás usted solamente pagó el preaviso y no ha pagado la FIDAVI. Entonces, yo le recomiendo pasar por mi oficina, porque usted tiene que tener acceso y saber qué es lo que le están haciendo y que todo esté correcto. Sí, y recordarle a la gente que cuando haya un atraso o en una petición, no está de mal que averigüen a ver si se han pagado los servicios. Sería bueno investigar, claro. Porque si algo no admite Estados Unidos, es no cobrar. Ahí no hay nada gratis. ¿Pueden entender? Por eso son tan grandes los Estados Unidos. Es recordar que la oficina jurídica de la licenciada está en la Máximo Gómez, en la Plaza Paseo del Teatro. A ver, no hay tiempo de esta llamada. Buenas. Benny. Benny, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Buenas. Aló. Sí, buenas. Buenas. ¿Me escuchan? Sí. Sí, su pregunta, por favor. Aló. El hombre más elegante y sexy de la televisión dominicana. Qué llamada. Qué hombre tan sexy. Qué llamada. ¿El programa es tuyo? Pregunta. María Nela, adiós. Sí, su pregunta, por favor. Mi pregunta es para la doctora. Mi esposo está pedido desde el 2009. Sí. A ver qué tiempo les falta. ¿Quién está pidiendo? ¿Quién pide? Tu hermano. Ok. Actualmente están trabajando con el 2008, o sea que el caso de él está bien cerca. Me imagino que ya debe de tener lo que es la aprobación del caso y un número de caso asignado. Entonces, si no lo tienen, les recomiendo pasar por la oficina porque realmente ya el caso está bien cerca para el Centro Nacional de Visas y tienen que tener el número de caso y el invoice ID. Ok. Bien. Buenas tardes. ¡Gracias!